Hola amigos, soy Iñaki Ara de IST International, voy a compartir con vosotros una serie de ejercicios para que podáis entrenar en casa. Primeramente vamos a calentar un poquito, vamos a poner las dos manos cada una en el borde de la raqueta y vamos a hacer un poquito de torsiones laterales. Sin ninguna prisa, buscando calentar bien, podéis hacer en torno a 20, 30 repeticiones o un poquito más. Después podéis hacer lo mismo levantando un poquito y hacerlo con la raqueta un poco más levantada y veréis que el ejercicio es distinto. También 15 repeticiones, 20 de las que queráis. Con la raqueta totalmente levantada, estáis un poquito, vais hacia arriba y de nuevo tenemos una ligera variación. Buscad sentir bien como estiran los músculos pectorales y también los hombros. Podemos calentar un poquito los hombros haciendo una bajada hacia abajo y hacia arriba, sin prisa. Y de esta forma hemos calentado un poquito el tren superior. Para calentar el tren inferior, pues bueno, simplemente con unas flexiones podemos mantener la raqueta, bajamos un poquito y así calentamos un poquito todo el cuerpo. Una vez hemos calentado todo el cuerpo, podemos pasar a calentar lo que es la parte específica ejecutora, el tenis que es el brazo derecho. Y podemos calentar un poquito manteniendo el codo delante y haciendo estos movimientos laterales. Sin prisa, sintiendo como el hombro se va calentando, ¿vale? No forcéis. Cada uno tiene la flexibilidad que tiene, en mi caso, pues bueno, tengo bastante flexibilidad y llego bastante. Vamos hacia delante, una vez lo hemos hecho, vamos de atrás hacia delante. No hace falta que esté la raqueta por encima del hombro, ahora lo vamos a hacer. Como el techo está aquí cerquita, me agacho y lo hacemos un poquito el movimiento del saque. Eso es, doblo y voy hacia allá, doblo y voy hacia allá. Bueno, hacéis tan bien, 15 repeticiones, 20, 25. Y una vez hemos hecho esto, podemos hacer un poquito de círculos hacia un lado y hacia otro para trabajar la musculatura del antebrazo. ¿Podéis hacerlo con movimientos más largos? Sí, y es correcto. De momento, si estoy trabajando con la empuñadura continental, podéis hacerlo también con otras empuñaduras. Evidentemente, podemos hacer sombras de golpes. Vamos a hacer un poquito de sombras de golpes. Cogemos empuñadura de revés, preparamos y golpeamos. Relajadamente. Nos ayudamos un poquito con las piernas y hacemos un poquito de sombras. Eso es. Fijaros cómo suena un poquito la raqueta. Con la derecha, bueno, aquí casi no tengo espacio, lo voy a hacer no completo, que si no me cargo el armario. Y hacemos un poquito de sombras de derecha. Marcamos y golpea. Bueno, damos por finalizado el calentamiento sin pelota. Y ahora sí que nos metemos ya con la pelota. El ejercicio más sencillo, pero quizás el más importante, es el de botar la pelota hacia arriba. Bueno, ¿qué obtenemos con este ejercicio? Mucha sensibilidad, control, trabajamos también lo que es el equilibrio. Y, si me permitís un consejo, buscar el punto dulce. Acordaros que el punto dulce está justamente en el centro de la raqueta. Podéis también hacerlo con empuñadura continental. De momento con una empuñadura cómoda y después ya con una empuñadura continental. Acordaros, la empuñadura continental es la que cogeis cuando el nudillo del dedo índice se pone en el lateral derecho, en el canto derecho oblicuo de la raqueta. Esta es la empuñadura continental. Entonces, calentamos un poquito por los dos lados. Hemos calentado derecha, ahora de revés. Y vamos a hacer ya el primero de los ejercicios. El primero de los ejercicios sería, por ejemplo, 3, 4, me he pasado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eh, eso es. La primera me he pasado, entonces yo ya mismo me autorregulo, 3, y ahora lo hacemos de revés, 3, 1, 2, 3, podemos buscar la sensibilidad también con las piernas, eso es. Ya la tengo, ya la he cogido, ya llego casi casi hasta arriba, eso es, 1, 2, 3, ¿otra variante? Pues 1 y 2, 1 y 2, 1, y lo mismo de revés, 1 y 2, eso es. Pasamos al siguiente ejercicio, vamos a trabajar un poquito con los efectos. Como tenemos tiempo, pues lo hacemos. Pasamos la raqueta de atrás, adelante, con la empuñadura continental. Y la bola rueda hacia atrás, que sería la introducción al efecto cortado. Lo mismo, de revés, cogemos y hacemos, guau, se me fue, no pasa nada. Y hacemos un poquito hacia adelante, ¿vale? Dependiendo de donde estéis, si estéis en pisos, pues a lo mejor podéis molestar, se puede ir a un rellano, pero sí que me gusta mucho a mí el ejercicio de botar un poquito hacia abajo. Como veis suena mucho, pero se puede hacer y es un ejercicio muy bueno, porque como la bola viene con más fuerza, se trabaja muy bien la musculatura del antebrazo. Entonces botéis un poquito hacia abajo y es un ejercicio muy bueno. Y vamos a pasar por último a trabajo con pared. Lo mismo, si podemos molestar a los vecinos, pues lo intentamos evitar y lo hacemos en sitios en donde la pared sea más robusta, donde no molestemos, pero son ejercicios muy buenos porque la pelota viene con un poquito más de velocidad, con lo cual la musculatura se trabaja mejor. Entonces ejercicios sencillos, juego un poquito ahí con la pared bloqueando, eso es, revés, ¿vale? Si veis que podéis hacerlo más rápido, más rápido, y lo mismo un ratito con la derecha, ¿vale? Ahí. Eso es. ¿Combinados? Sí, por supuesto. Una vez estéis ya, habéis calentado, hacéis una y una. Se me fue otra vez, está la bola con ganas de jugar. Bueno, ¿habría más ejercicios? Sí, por ejemplo, podéis desarrollar vuestra imaginación, pues yo la cojo y hago un poquito de vueltas hacia un lado. Podéis hacer cinco vueltas, ocho vueltas, las que queráis, y hacia el otro lado. De esta forma estoy desarrollando también un poquito el equilibrio. Y bueno, como ejercicio más difícil, el reto que os propongo a ver qué tal os sale, es el de darle con el canto. Entonces, empezamos dándole a la pelota normal. Ahí me ha ayudado un poquito con la pared. Otra vez. Bueno, cinco o seis veces es difícil. Si fallas, pues otra vez. Si llegáis a ocho o diez, es que ya tenéis un buen nivel. Voy a intentarlo otra vez. Bueno, pues ya está, ya lo he superado. Ya sabéis que vosotros ponéis los límites. Nada, que entrenéis muy bien y que entre todos vamos a superar esta situación, que es un poquito que requiere de nuestra paciencia. Y un saludo a todos. Nos vemos en las pistas. Adiós.